San Luis Gonzaga religioso. Nació el 9 de marzo de 1568 en Lombardía. Su entrega a Dios en su infancia fue completa y absoluta, y ya en su adolescencia decidió ingresar a la compañía de Jesús pese a la rotunda negativa de su padre, que soñaba para él una exitosa carrera militar. Durante los años siguientes, el santo dio pruebas de ser un novicio modelo. Murió a los 23 años contagiado por los enfermos que cuidaba. Es patrono de los jóvenes estudiantes.